Se estima que hoy 40.000 hectáreas productivas son propiedades de ciudadanos extranjeros en Colombia, por eso desde el Senado se pide regular ese tema. Limitar la compra de tierra por parte de los extranjeros. Queremos insistir en la propuesta, la hicimos oportunamente, requerimos acto legislativo y en este posconflicto, en esta época, el posconflicto, los que creemos en la paz, la tierra y la explotación de la tierra va a cumplir un papel fundamental. La iniciativa establece que máximo el 10% de tierras queden en manos de extranjeros o multinacionales. El desarrollo no puede ser a costa, del desarrollo de los colombianos, del desarrollo sostenible, del tema de la agua, del agua. Hay temas de minería en el Huila, de Río La Ceiba, de Páramo y Miraflores. Yo creo que las multinacionales están exagerando. La Altillanura, la Costa Atlántica y la zona andina son las regiones más apetecidas por los inversionistas extranjeros.